Mi nombre es Rosa Rodríguez, pertenezco a los cocodes del Cantón Norte de Patsún, los agricultores. Para mí sí son beneficiados porque ahorita ya tienen un buen camino y ellos ya pueden sacar su producto ya de una mejor manera, porque más antes ellos pasaban hasta con una carreta, cosa que ya ni podían pasar porque acá todo el camino pareciera campesina. Con respecto a lo que es la educación, sí he ayudado bastante porque por ejemplo la aldea más cercana que está acá en Los Pinos, sí les dificultaba bastante porque el camino pues estaba muy muy mal, pero ahorita que tenemos la carretera nueva, hasta allá tenemos un bus que transporta de Patsún para Tecpán, eso ha ayudado bastante y también hay jóvenes de carrera que también están estudiando de Patsún, se viajan para Tecpán. Ahorita sí ya, ahí sí que ya hay un buen camino y esto ha ayudado para los jóvenes y niños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!